Ahí se ve, son I7. Vamos empezando la práctica. Tenemos varios temas para ver hoy. Vamos a empezar con la segunda parte de iteradores. Vieron hace una o dos clases, iteradores externos. Y vieron todos los detalles y para hacer una recapitulación, básicamente vieron que tiene un par de primitivas de creación, de avanzar, de ver si el iterador está al final y de destruir el iterador. Ahora lo que vamos a ver son los iteradores internos, que la gran diferencia que tiene con los iteradores externos es el manejo del iterador y el acceso a los datos que tenemos. Así que vamos empezando. ¿Qué función cumple los iteradores internos? La función es la misma que los externos en cuanto a darnos un nivel de abstracción. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento no nos importa cómo está implementado el TAD por dentro, si hay un nodo, si ese nodo tiene un dato, cómo está hecho el extract. Eso no nos importa ahora. O sea, solo queremos tener como una especie de herramienta para recorrer nuestro TAD y poder acceder a cada uno de los datos. Así como teníamos unas primitivas en el externo, vamos a ver qué nos brindan los iteradores internos. Entonces, como decía, es un nivel de abstracción y no nos importa cómo está implementado en este momento. ¿Qué diferencia hay entre un iterador interno y un externo? Bueno, como dijimos, es la forma en la que se acceden a los datos. Acá dice, difieren en la forma en que se manejan las iteraciones. Sí, porque en el iterador externo tienen estas primitivas que les permiten a ustedes tener como control y decir, bueno, quiero avanzar, quiero ver el siguiente dato. Y vamos a ver que en el iterador interno no tenemos la misma forma de acceder a los datos. Para repasar, vamos a ver que, o sea, ustedes ya vieron que en el iterador externo estamos, si nos ponemos del lado de Bárbara, teníamos primitivas para crear y destruir un iterador externo. Y explícitamente vamos avanzando sobre los datos de nuestro TAD y pidiendo cada uno de los elementos. Nosotros, del lado de Bárbara, estamos explícitamente manejando la iteración, básicamente. En cambio, un par de diferencias que tiene el iterador interno es que no tenemos, no se puede crear ni destruir un iterador interno. Y no se puede manejar paso a paso el iterador. Entonces, bueno, se van a preguntar, bueno, ¿y qué puedo hacer? No se puede hacer nada. Bueno, lo que tenemos es una función que se llama TAD iterar. Esta función va a estar dentro de nuestro TAD, o sea, Alan va, entre sus primitivas, va a darnos una función que se llama iterar. Por ejemplo, en la lista van a tener un lista iterar, y eso va a ser la función que llama al iterador interno. Esa es la forma que tenemos desde el lado de Bárbara de interactuar con el iterador interno. Ahora vamos a ver cómo es esta función, o sea, cómo se usa y de qué se trata. Vamos a tener, en realidad, dos funciones. Una, la función de TAD iterar, que es la que dijimos recién, que es la que provee Alan, y otra, función visitar, que es la que provee Bárbara. Entonces, del lado de Alan vamos a tener esta función, que es como llamar al iterador interno, que va a recibir nuestro TAD, por ejemplo, la lista. Este choclo es un punto de la función, que ya lo vieron antes. Entonces, básicamente indica que tenemos un puntero, una función que se llama visitar, que devuelve un bool y recibe dos boi asterisco. Y adicionalmente tenemos un boi asterisco extra, que ya vamos a ver qué es. Todavía no sabemos qué es. Entonces, esta misma función visitar va a ser la que va a proveer Bárbara. Esta función la va a codear o programar Bárbara y se la va a pasar al iterador, a la primitiva del iterador. Acá se puede ver un poco más linda la función, es, como decíamos, devuelve un booleano, recibe un boi asterisco dato, que este dato es cada uno de los elementos de nuestro TAD, y recibe un boi asterisco extra, que todavía no sabemos qué es. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo, siendo Bárbara, creo esta función visitar y voy a hacer algo con el dato. O sea, si se acuerdan de haber implementado ahora recientemente el TAD Collab, es un concepto bastante similar al de destruir elemento, destruir dato, perdón, que es la función esa que le pasábamos a Collab Destruir. Esto es parecido, es un puntero de función y hace algo con el dato. En este caso, no lo va a destruir, pero podemos hacer algo, por ejemplo, no sé, imprimir el dato. Entonces, del lado de Bárbara vamos a implementar esta función visitar y se la vamos a pasar a iterar. Entonces, tenemos del lado de Alan la misma firma de iterar que vimos recién. Y esta firma, cómo se va a implementar por dentro, o sea, acá imaginen que va a haber código. Cómo se va a implementar va a depender de cada tipo abstracto de dato. No es lo mismo iterador interno para la lista que para un hash o un ABB, que vamos a ver en las clases siguientes. Y esto va a ser implementado por ustedes en cada uno de los TAD. Y es, digamos, responsabilidades de Alan y no les vamos a decir cómo se hace. Lo que sí les vamos a decir es cómo implementar la función visitar del lado de Bárbara. Para eso tenemos tres ejemplos. Si tienen alguna duda, la pueden ir poniendo en el chat. Vamos respondiendo sobre la marcha. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. O sea, vamos a definir una función visitar que en vez de visitar la vamos a llamar imprimir dato para que sea más descriptivo y diga lo que hace. Pero fíjense que sigue siendo una función que devuelve un bool y recibe un bool asterisco dato y un bool asterisco extra que todavía no sabemos qué es el extra. Entonces, como bien dice acá, vamos a imprimir todos los elementos. O sea, que esta función va a imprimir un dato. El dato que venga por parámetro le va a hacer un printf y no mucho más que eso. Hacemos printf del dato. Esto lo estamos casteando a un int asterisco. De alguna forma sabemos que este TAD tenía int adentro. Así que lo imprimimos y devolvemos true. Este caso es un caso bastante básico. No tiene mucha complejidad. Solo imprimimos el dato. Y siempre tened en cuenta que esta función se va a correr en cada uno de los elementos de nuestro TAD. O sea, ven que por ahora no estamos teniendo ningún control de decir, bueno, siguiente, siguiente, no sé, quiero hacer tal cosa. O sea, solo estamos imprimiendo. No tenemos mucho más control que ese, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para usar esta función? Para la función imprimir dato lo que vamos a hacer es llamar a la función que nos da Alan, que es TAD iterar. Le vamos a pasar nuestro TAD, por ejemplo, una lista. Le vamos a pasar nuestra función imprimir dato que definimos acá arriba. Y en este caso le vamos a pasar un null porque el extra, vamos a decir que es null porque no lo estamos usando. Todavía no sabemos para qué se usa, así que, digamos, para qué compilera vamos a pasar un null, pero en realidad no sabemos qué hace. Entonces, bueno, en este caso no estamos usando el parámetro extra y esta es la forma de usarlo. Creamos nuestra función visitar, la llamamos imprimir dato y se lo pasamos acá en el iterador interno, en la función en la primitiva del iterador interno. ¿Alguna duda hasta acá? Pueden escribir en el chat, pueden hablar. Esta es el primer ejemplito. Voy, sigo, si tienen alguna duda. TAD iterar la hizo Alan, sí. ¿Para qué es el extra? Bueno, muy ansiosos todavía, pero bueno, ahora vamos a ver para qué es el extra. La magia del extra es la siguiente. Acá estamos imprimiendo todos los elementos, ¿no? No, no tenemos mucha más opción que, o sea, no tenemos forma de hacer otra cosa más que imprimir o hacer alguna, sí, creo que casi solo imprimir. Pero bueno, estamos imprimiendo. Es un ejemplo muy básico. Lo que queremos hacer es algo más interesante, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo es imprimir los primeros 5 elementos. O sea, ahora digo, bueno, quiero iterar mis elementos y cuando llego al número 5, quiero dejar de iterar. O sea, eso tiene que, necesitas un cierto control. Antes, como lo hacías con el iterador externo, básicamente ponías avanzar 5 veces, un for, y menor o igual a 5, avanzar, y ahí salías del for y listo, ya está, no imprimís más. Pero acá, la forma de hacer eso es usando el extra. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la misma función, de imprimir datos, toda la misma firma, todo igual, pero esta vez vamos a usar el extra. Y qué nos puede dar el extra es una forma de controlar las iteraciones. En este caso, lo que vamos a hacer, como queremos imprimir los primeros 5 elementos, va a ser, lo vamos a usar como un contador. Entonces, yo voy a decir, este extra es un int asterisco y va a ser un contador. Es un contador que vamos a inicializar en cero, como cualquier contador, y vamos a ir sumando cada vez que imprimimos un dato. Entonces, acá, lo que estamos haciendo es decir, tengo un contador, o sea, nuestro extra, lo estamos casteando y referenciando, y decimos, bueno, es un size t, pues un contador y va a ser mayor o igual a cero. Y lo que queremos hacer acá es, si nuestro contador llegó a 5, o sea, es mayor o igual a 5, devolvemos false. Pero, una pregunta. Sí. ¿Qué ganás pasándole por parámetro que lo podrías hacer dentro de la función? Definir un, no sé, un size t en 1 y vas haciendo tipo, definís la variable dentro de la función en vez de pasársela por parámetro. O sea, ¿qué ganás? O sea, el problema de definir una variable dentro de la función es que cuando salís la función, esa variable desapareció. Entonces, no podés, o sea, vos, si definís acá arriba un contador, vos como cada vez, con cada dato, entras de vuelta a la función, cuando esa función ya se usó para el primer dato, salimos de la función y esa variable deja de existir. Porque, o sea, la tenés en el stack. Incluso pidiendo memoria dinámica deberías, o sea, deja de existir porque no tenés forma de guardarla o de devolverla porque estás devolviendo un booleano. No sé si me explico. Sí, sí, está bien. O sea, no entiendo la utilidad igual de tener una función. Bueno, sí, igual entendí así, nada más. O sea, en ese caso, o sea, no es viable tener una variable acá porque deja de existir. Y lo que te sirve acá es tener desde el lado, es como que de afuera estás definiendo una variable y se la pasás acá para guardar el valor. Claro, pero ese extra puede ser huellecosa, realmente. Sí, sí, sí. Claro, eso. O sea, es un ejemplo, digamos, básico, medio tonto, porque es para ver cómo funciona el extra. Sí, sí, ando, ando, ando. Gracias. Buenas. Tenemos una pregunta. No entiendo la notación esa. ¿Qué significa asterisco 6t? ¿Qué estás haciendo ahí exactamente? O sea, como nuestra función básicamente tiene una forma súper genérica, que es voy asterisco y voy asterisco. Con lo cual no sabemos de qué tipo es el dato y no sabemos de qué tipo es el extra. Nosotros como creemos un contador, el extra decimos que es un 6t, puede ser un int también. Lo que estamos haciendo acá es, primero esta parte te está casteando, o sea, está diciendo, este voy asterisco es en realidad un 6t. Yo te puedo asegurar, le digo al compilador, compilador yo te aseguro que esto es un 6t. Y el compilador de alguna forma te cree, o sea, es como tu responsabilidad ahora. Y el asterisco es porque como tenemos un puntero, yo no puedo comparar un puntero con un 5. O sea, poder puedo, pero no es lo que necesito. O sea, yo quiero saber qué valor tiene ese puntero adentro. Y el valor que tiene es, bueno, primero va a ser 0, pero después va a ser 1, 2, 3. Y ahora vamos a ver que ese 6t está definido afuera de esta función. O sea, nosotros tenemos, bueno, si les spoileo un poco más, tenemos esa comparación para ver si llegamos al elemento número 5. Acá estamos sumando 1 a nuestro contador porque pasamos una vez. Acá estamos imprimiendo como antes. Esto, decimos, nuestro dato es un int asterisco y por eso lo casteamos como int asterisco y estamos accediendo al valor. Y devuelvo true. Pero lo que estamos haciendo adicionalmente es llamar al TAD iterar con nuestro TAD, nuestra función imprimir datos que definimos acá arriba, y un contador. Este contador, nosotros, particularmente lo definimos como 6t. Por eso, como todo esto lo definimos nosotros, podemos decir, hola, quiero un 6t que empiece en 0, y yo acá te aseguro que es un 6t. Si queremos poner un int, podemos poner un int, no hay problema. Ponemos int y lo vamos a tener que castear acá como int asterisco. Entonces, por eso tenemos un 6t. Está bien que acá, como se repite, queda medio feo, capaz lo puedes hacer en una variable y transformarlo en 6t para que quede más lindo, ¿no? Pero, bueno, básicamente como nosotros estamos definiendo todo esto, ya sabemos de qué tipo va a ser. No es que estamos adivinando cualquier tipo. ¿Alguna pregunta más? Algo importante acá, además del extra que va a ser nuestro contador, es este return false hace que, o sea, estamos usando dos cosas nuevas en este ejemplo. Primero, el extra, que va a ser un contador, y el booleano, porque el booleano, si devuelvo siempre true, es como, ¿para qué quiero un booleano? O sea, no hay una condición de error, no hay una condición de salida, o sea, ¿para qué quiero un booleano? Podría ser un void y no devuelvo nada. Pero lo que podemos hacer, o sea, lo que nos permite el booleano acá, es decir cuándo voy a cortar mi iteración. Como no puedo hacer un for de 5 veces avanzar, como con iterador externo, lo que voy a hacer acá es decir, bueno, cuando se cumple una condición en la que yo quiero dejar de iterar, voy a devolver false. Entonces, por dentro, el iterador interno del TAD va a decir, ah, bueno, no quiero iterar más. O sea, hasta acá llego y no voy a seguir pasándole elementos a imprimir datos para que los imprima. De esta forma voy a decir, bueno, llegué al elemento 5, no quiero imprimir más. Y eso lo aseguro con el return false. Entonces, si vemos acá, los primeros elementos no van a entrar en este if porque no llegó el contador a 5, se va a sumar 1 al contador, se va a imprimir el elemento, devuelvo true porque todavía no llegué a la condición que quiero. El segundo elemento tampoco llegó a 5, va a sumar al contador, voy a imprimir, devuelvo true. Así hasta llegar al quinto elemento, y en el quinto elemento decir, ah, llegué a 5, bueno, devuelvo false. Ya no voy a, no quiero imprimir más elementos. Y ahí corta la iteración. Es nuestra forma de hacer un, digamos, un corte de control y decir, bueno, hasta acá llego. No, no quiero imprimir más cosas. Profesor Copa, ¿podrías repetir qué parámetros tiene el TAD iterar, que lo perdí? Sí, el TAD iterar, que está acá, recibe un TAD, por ejemplo, una lista, que va a ser el próximo TAD que van a implementar ustedes. Entonces, la función imprimir datos, que es la que estamos programando acá. Y un extra, que en este caso, que es el mismo extra que está acá, que en este caso es un contador. El contador lo estamos definiendo acá y empieza en cero. En este caso le pasamos un contador porque queremos imprimir los primeros 5 elementos. Pero podríamos pasarle otra cosa que nos ayude a crear nuestra condición de salida, digamos. ¿Alguna pregunta más? Hola. Ahí va. ¿Se me escucha? Sí. Una cosa. Esto me hace acordar un poco que cuando vimos la primer clase de pasar una función como parámetro, o sea, un puntero, función, pero en fin. También estaba, por ejemplo, la opción de pasar suma, resta, multiplicación, división en el tercer parámetro, ¿no? Claro. O sea, en el tercero de TAD iterar, el segundo de imprimir datos sería. OK. En el extra. En el extra, sí. O sea, las opciones ahí, medio que son infinitas. O sea, tan lo que definamos nosotros como Alan y Bárbara, digamos. Sí, o sea, el extra es un puntero, es un puntero. O sea, vos podrías pasarle cualquier cosa. Puede ser así como un int, puede ser un string, puede ser. Sí, puede pasarle otra fila, otra lista, digamos. Sí. Está, está. OK. O sea, cualquier cosa. Muy bien. Nos llegamos a nosotros a ver un ejemplo que sea súper complejo en cuanto al extra. Es más bien para que puedan hacer pruebas en el iterador interno, en la lista. Pero, bueno, sí. Básicamente, siendo un puntero, son infinitas las posibilidades. Entonces, tenemos un último ejemplo, que es obtener la suma de todos los elementos. O sea, obtener la suma de todos los elementos sería bastante parecido al anterior. Y si volvemos al anterior, o sea, la diferencia, ¿cuál sería? O sea, en vez de un contador, tendríamos un sizeT que sea la suma, o un int, porque podríamos tener algún negativo, supongo. Un int que sea la suma. Y en vez de imprimir, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de los elementos al extra, ¿no? Porque nuestro extra va a ser una suma. O sea, si definimos la función sumar todos los elementos, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro extra, que en este caso es un int. Le vamos a sumar el dato, cada uno de los datos que pasa por esta función. Y como queremos sumar todos los elementos, no va a haber ninguna condición que nos dé false. Entonces, va a ser un return true, o sea, va a ser una función bastante sencilla. Y el extra, en este caso, lo vamos a usar solo como una suma y no va a haber una condición de corte. Va a pasar por todos los elementos. Entonces, la forma de llamar a nuestra función iterar va a ser siempre con nuestro TAD, nuestro puntero a TAD. Nuestra función visitar, que en este caso se llama sumar todos, que es esta. Y nuestro puntero al extra, que en este caso es suma y es un int. Por eso acá estamos casteando como int, ¿no? Este ejemplo es bastante, sí, sencillo, parecido a los anteriores. Y es el último ejemplo que tenemos. No sé si tienen alguna duda. Si no, tenemos un par de preguntas que se fueron repitiendo cuatrimestre a cuatrimestre. Y que les pueden surgir. Bueno, a veces usamos el parámetro extra y no tenemos una condición de corte, pues no tenemos un if algo que debe de return false para dejar de iterar. Así que, como ven, acá el iterador interno no se maneja con varias primitivas, sino con una sola, que es iterar. Y nosotros manejamos o intentamos manejar todo desde la función visitar o sumar todos, o como le quieran decir. Y nuestro extra, que nos sirve para acumular o hacer alguna operación. O sea, si mezclaramos el ejemplo 2 con el 3 y quisiéramos sumar los primeros 5 elementos, por ejemplo, podríamos hacer que, necesitaríamos también una suma y un contador. Entonces, nosotros podríamos hacer que nuestro, o sea, a la pregunta de Esteban, podríamos hacer que nuestro extract, nuestro extract sea un extract con suma y contador. Sería un ejemplo un poco más complejo. Pero, nada, se puede hacer, digamos, porque es un puntero y podemos pasarle cualquier cosa. Así que, si no tenemos preguntas, pasamos a las preguntas genéricas que surgieron cuatrimestre a cuatrimestre. Ok, se me pusieron una diapositiva de más. ¿Ese te saco para decir? Me quiere robar mi segmento. ¿Esto se inventó? Sí. Ah, bueno. Le voy a dar el poder a ese. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, a ver, a ver ese chat. Quiero ver dudas sobre lo que acaba de escribir este carjas. ¿Sí? En definitiva, es como todo. Cuando un tema es muy difícil, tratamos de que reciban la mayor cantidad de miradas posibles. Entonces, por eso esto como dos segmentos. Entonces, seguramente Martín desvió la clase, Has lo volvió a explicar. Y ahora yo, de nuevo, recibo sus consultas para cubrir lo mejor posible un tema de que es realmente complicado. ¿Sí? Así que pregunten. Y si no, si querés, Has, comparto yo. Dale. Me hackearon la diapositiva, chicos. Uy, para, para, estoy haciendo acá ya. Vamos. Vamos. Entonces, para empezar un poco, esto lo estoy copiando en Slack, si quieren pasar por ahí y reaccionar a las preguntas. Pero si no, lo pueden poner en el chat, porque es un poquito más desordenado el chat. Vamos a dar lluvia de sí, sí, nos y justificaciones en el chat. Entonces, la pregunta es si se puede crear y destruir un iterador interno. Es decir, un iterador interno es una de esas estructuras que yo digo, bueno, iterador interno crear, iterador interno algo, iterador interno destruir. Bueno. Otro nos, y hay varios nos en el chat, y eso es efectivamente correcto. ¿Sí? El iterador interno es como, es una función más, una primitiva más que tiene la lista, que nos da una cierta funcionalidad, pero no es una estructura palpable que se pueda crear, que se pueda destruir. ¿Sí? Es una primitiva que permite hacer ciertas cosas, en particular, que va a ir recorriendo la lista para aplicar ciertas operaciones. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Y dice, si la función visitar definida por Bárbara puede controlar hasta dónde va a iterar y iterar y orientar. La pregunta. Agregando, si las reacciones. Slack. No. No, sí, depende. Insístrenos, un, no sé, un profesor masculino. ¿No tendría que ver cómo arreglarla con Alan? ¿Cómo arreglarla? Claro, o sea, el extra, digamos. No necesariamente. Te cambio mi respuesta. Depende, no lo controla. Ahora Slack. Slack va hablando en sí. Sí. A mí me parece que no lo controla porque en el ejemplo 1 que vimos, lo que hacía es controlar hasta dónde imprimía. Pero, o sea, igual iba a recorrer todos los elementos. Bueno, la respuesta es, ¿puede controlar la función visitar hasta dónde va a iterar y iterar al interno? Y la respuesta es sí. Y vamos a ver por qué. Definición de iterar. Acá está. Fíjense que acá tenemos la función que se llama visitar y devuelve, bueno, además de lo que recibe, ¿sí? Recibe el dato, recibe el extra, devuelve un booleano, ¿sí? Ese booleano, el objetivo de este booleano de boolean visitar es decir, si es true, quiero seguir iterando. Y si es false, quiero dejar de iterar. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿puede la función visitar definida por Bárbara controlar hasta dónde iterar? La respuesta es sí, ¿por qué? En el momento que no quiere iterar más, ese boole que devuelve a la función visitar va a dar falso. ¿Sí? Por ejemplo, quiero iterar mi lista hasta encontrar un elemento que valga cero. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la función visitar va a leer el elemento que le pase el iterar, va a decir, a ver este elemento, este elemento vale 5. Seguí iterando. True. Devuelvo true, ¿no? Este elemento, este elemento vale 3. Bueno, sigamos iterando. Devuelvo true. En el momento que dicen, mirá, te pasó un elemento, este elemento vale 0. Ah, pero este elemento vale 0. No quiero seguir iterando. Entonces, devuelvo false. ¿Sí? Entonces, la función visitar que le permite devolver false y de esa manera que Bárbara pueda controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno. Genial cuando yo lo explico, todos los votos negativos se pasaron para el positivo de repente. Pero una consulta. En ese caso, entonces, Alan tendría que poner que la respuesta de Bárbara efectivamente sirva para cortar el iterador, digamos. A eso me refiría con depende. Ok. El tema es este. Bárbara y Alan se ponen de acuerdo en algo que se llama contrato, ¿no? Entonces, es un contrato que firman tanto Alan como Bárbara. Y no se puede romper. Que la definición, que no se puede romper justamente, que la definición de esa función iterar, lo que va a hacer con ese booleano de visitar, es seguir iterando si el booleano da true y dejar de iterar si el booleano da false. Entonces, en ese sentido, si Alan programa bien el iterador de lista, Bárbara va a poder controlar hasta dónde iterar cuando el booleano devuelve a false. Entonces, si Alan, si Alan, ¿cómo se dice? Si Alan programa mal el iterar de la lista y no lee ese booleano que le está devolviendo la función visitar, Bárbara no va a poder controlar que pare la iteración, pero va a tener todo el peso de la ley para ir a decirle a Alan, che, pero vos dijiste que el contrato era así y vos no lo cumpliste. Ahora me tenés que dar tu alma. Básicamente. Claro, pero, perdón que sea insistente, pero supongamos que Alan igualmente dice, bueno, yo voy a dejar de imprimir porque tu función imprime, pero voy a seguir te dando hasta terminar porque, no sé, porque soy un jefe. El problema es que Alan no puede elegir, digamos. Alan lo único que puede elegir es seguir llamando a la función de visitar o no llamarla. Pero no puede, digamos, agarrar la salida del print y redirigirla a otra a nul para que no se vea el print o no sé qué, porque Alan no sabe qué hace la función de visitar. Claro, claro, verdad, verdad. Entonces, lo único que puede hacer es, bueno, seguir iterando, llamando a la función visitar o dejar de hacerlo. En el momento en que no cumple ese contrato, Bárbara se va a dar cuenta y le va a decirle todo. Bien, ¿alguna duda con eso? Se puede romper, perfecto. Un día dejarán de llegar estudiantes que hayan visto los Simpsons y va a ser muy triste. Va a pasar, se lo muero. Ahí está. ¿Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno? Esta es la pregunta. Es decir, supongamos que yo voy haciendo la lista, ¿no? Implemento las primitivas de lista, implemento el iterador externo, implemento las funciones de la primitiva de iterador externo con lista. Y ahora me falta hacer lista iterar y digo, bueno, ya tengo el iterador externo. Así que, ¿por qué no en iterar creo un iterador y empiezo a operar con ese iterador externo para resolver el problema que tiene lista iterar? Y por acá hay tres sí, ocho no, dos no sé. En el chat, yo diría que no. Un podría ser creo, dice Gonzalo. En realidad sería un teorema de Chuck a la menos uno. Cerebros explotan. Bueno, hay dos razones por la cual la respuesta correcta es no, no podemos. Y es la siguiente. Por un lado, nosotros en lista.c estamos haciendo dos cosas, ¿sí? Por un lado, estamos implementando una estructura que se llama lista. Y por otro lado estamos implementando una estructura que se llama iterador de la lista, ¿sí? El iterador de la lista conoce y depende de la lista, ¿sí? Es decir, a un iterador de la lista le pasan por un parámetro una lista y hace cosas con esa lista. Se la guarda, después cuando puede llegar a ser el momento le modifica el primero, le modifica el último, cosas así. Pero es decir, en lo que es conocimiento de estructuras, el iterador externo conoce a la lista y puede modificar sus atributos, ¿sí? ¿Qué pasaría si en mi lista iterar, que es una primitiva de lista, yo utilizara el iterador externo, ¿sí? Lo que estaría haciendo es esa flechita que yo tenía desde la lista, desde el iterador que conoce la lista, ahora tenemos que la lista también necesita el iterador. Y eso se conoce como una dependencia cíclica, ¿sí? Que es algo que en general, en lo que es diseño de estructuras, uno quiere evitar, ¿sí? Si pueden evitar que haya una dependencia cíclica en su diseño de estructuras, mucho mejor, ¿sí? Segunda razón, y es que si se fijan, la función, nuestra primitiva de lista iterar, o tda iterar en este caso, está escrito, pero sí va a estar escrito en el enunciado de la lista, y es que no devuelve nada iterar, ¿sí? Iterar devuelve un void, no devuelve un booleano, no devuelve nada. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo el iterador interno, creo un iterador externo, y esa creación falla, ¿sí? Si esa creación falla, yo no tengo en dónde meterme, porque no tengo la posibilidad de devolver false, o devolver null, o devolver algo que indique que mi función list iterar está fallando por culpa de una creación de memoria, ¿sí? Entonces, al no poder hacer eso, sí o sí necesito buscar otra alternativa. Es decir, bueno, evitemos las referencias cíclicas, y evitemos crear estructuras cuya creación no puedo controlar, porque si llega a fallar, no tengo forma de avisarle a nadie, ¿sí? Si Bárbara viene y me dice, che, iterá esta lista con esta función de visita, ¿sí? Bárbara confía en que voy y lo voy a hacer. Yo estoy en medio de hacerlo, creo un iterador externo, falla esa creación. Y yo no tengo cómo avisarle a Bárbara que no lo hice, vamos al horno. No, porque Bárbara confiaba, confía en mí, confía en nosotros, la decepcionamos. Así que no, no podemos usar ese iterador externo para implementar ese iterador interno. Ok, ya lo más. Para nada, voy a preguntar, ¿el iterador interno puede borrar o agregar elementos al tab? El T de lista. Si no hay pregunta. Tenemos una, tenemos uno, será. Y una, tenemos una, una, una… ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Como va creciendo ahí el contador Y está ganando el no Al principio hubo un par de no sés, un par de sís Pero de repente hay muchos no ¿Es que la gente mira el chat y dice Uy, voy a votar con el chat? Confío en Nicolás, que fue el primer no Ok Por un lado, estamos de acuerdo que un iterador externo Sí puede eliminar elementos Por ejemplo, tenemos justamente una primitiva Que se llama borrar con iterador ¿Sí? El iterador está en una cierta posición Borro en esa posición El iterador está en una cierta posición Agrego en esa posición Ahora, ¿cómo puede hacer el iterador interno Para tener ese mismo efecto? ¿No? Si el iterador Supongamos, yo quiero hacer una función visitar Que tenga la capacidad De quitar un nodo de la lista ¿Cómo se hace? ¿Sí? Digamos, a mí Me pasan un dato por parámetro A esa función de visita Y yo digo, no Yo este dato no quiero que esté más en la lista Borremos este nodo No hay forma, ¿sí? Porque La primitiva iteración Lo único que hace es pasarla a visitar La posibilidad de operar con ese dato Pero no tiene ningún tipo de conocimiento del nodo Ni en qué posición de la lista está ese dato ¿Sí? Entonces, no hay forma de que desde la posición visitar Podamos alterar La forma que tiene la lista ¿Sí? No podemos modificar La taxonomía de esa lista Los elementos en la posición en la que están Van a seguir estando La única diferencia es que yo al pasarle ese puntero del dato Podría modificar el valor del dato Por ejemplo Duplicándolo Como vimos la clase pasada Pero No va a ser posible Cambiar la forma que tiene la lista Ni borrar Ni agregar ningún elemento Y si estas Justificaciones ¿Les hacen algún ruido? Pregunte Más uno Más uno Entonces acá dice ¿Hay que hacer Hay que hacer el iterador externo Y también el interno Para el TDP de lista? Bueno, veo que Lo están recibiendo con mucha felicidad La noticia De que desafortunadamente sí Van a tener que hacer ambas cosas No sé si pedimos perdón Porque tenemos muchas ganas De que aprendan Un montón en la materia Y sepan hacer Tanto un iterador interno de lista Como un iterador externo Pero por lo menos me alegra Que fui el único que votó Pulgar hacia abajo En señal de protesta Así que sí Como vienen votando Efectivamente Van a tener que Hacer ese iterador Ahí está Ya empieza a enojar la gente Rage Perdón, pero Son cosas Muy importantes Para la materia Que lo pueden estar haciendo ¿Hacer el TDP de lista O estudiar para el Marcelito? Qué dilema, ¿no? Qué tema Bueno Haciendo el TDP de lista O estar estudiando Para el Marcelito En el tema de listas Por ejemplo Preguntas sobre TDP de lista O iteradores Interadores internos En este caso Un temita Para hoy Hay un par de temas más En la clase Que son A ver Dos Tenemos un ejercicio Tipo parcelito Uno Y tenemos Enunciado y consideraciones Del TDP de lista ¿Veis? Es mi intención Que el ejercicio El parcelito Uno Le dediquemos Todo lo necesario Para que se entienda Muy bien Así como Podemos dedicarle Todo lo necesario A este segmento De iteradores Para que se entienda Bien Y en todo caso Si no se llega A lo que es Explicación del enunciado Del lista Eso es algo que sí Está En un video Y es autocontenido ¿No? Es decir Pueden ver el video Y se supone Y se supone Que se va a entender La explicación Del TDA lista Pero En ese sentido Yo no voy a correr Con el ejercicio Para llegar Necesariamente A esa sección Pero si llega A haber tiempo extra Después del ejercicio Lo podemos ver O por lo menos Ver Las partes más difíciles Es decir Donde la lista Se diferencia un poco Del TDA cola Que en sí Son bastante parecidos Hasta que la lista Se empiece a complicar Un poquito más No hay dudas De los iteradores Entonces vamos a Ejercicio Tivo parcelito Ok Eso se llama El problema del pico El problema del pico Vamos con un puntero Está Empezamos La idea es esta Este es un ejercicio Que solíamos tomar En parcelitos Hasta que dijimos Bueno Está bueno Este ejercicio Para explicar Cómo resolveríamos Un ejercicio Tipo parcelito ¿Sí? La idea De este segmento Es Empezar Desde Básicamente Que nos entregan El parcelito Y tenemos que leer Cuál es el enunciado Hasta Terminar de resolver El ejercicio Y entregarlo Básicamente ¿Sí? Este sería Uno de los tres ejercicios Que hay que resolver Durante el parcelito Y obviamente Nos vamos a tomar Más tiempo acá Explicándolo Que lo que Uno esperaría Que tarden en resolverlo Porque bueno Van a haber pausas Le voy a preguntar cosas Vamos a discutir cosas Pero El parcelito Dura una hora y media Lo que sería Más o menos Media hora por ejercicio Y además Como estamos en pandemia Y hay problemas Mundiales Y además La virtualidad Van a tener Media hora adicional Para resolver el parcelito En total Dos horas Por cualquier problema Que puedan tener De conexión De no poder ver Enunciado De que la compu Es muy difícil Teclear O Están tratando De entregar Y no les abre El sistema De entregas Entonces en ese sentido Tratamos De darles una facilidad Adicional En ese sentido Bueno Problema del pico Disclaimer De por qué vamos a tratar Un poquito más En resolverlo De lo que esperaríamos Que se tarde En un parcelito El problema del pico Es así Imagínense Este es un pico También llamado Montaña O lo que sea Y Tenemos un vector Que nos va a decir Cuál es la altura De la montaña Del pico En cada uno De En diferentes lugares Por ejemplo Acá la altura es cero Acá por ahí La altura es dos Cuatro Cinco Siete Ocho Por ahí La altura acá es diez Y esa es la altura máxima Que tiene la montaña Y después Nueve Siete Cinco Dos Cero ¿Sí? Y no hace falta Que los dos primeros números Sean cero Podrían ser cualquier cosa El problema del pico Se define como Dado un arreglo Con esas características ¿Sí? Es un arreglo que Va a ir subiendo Va a ir subiendo En un momento Va a encontrar Su valor máximo Y después Va a ir bajando ¿Sí? Y el ejercicio es Dado un arreglo De ese tipo Encontrar Cuál es el elemento Que toma El mayor valor ¿Sí? Es decir Vas a ir subiendo En valores Y en algún momento Vas a encontrar El máximo Y después Vas a ir bajando Y me vas a tener que decir Cuál es Ese valor máximo Que tiene El arreglo Que tiene Estas características En particular ¿Sí? Esa es la explicación De cómo sería El ejercicio ¿Sí? Por ejemplo Acá tendríamos Un pico Que el máximo Estaría por acá ¿Sí? Siempre un poco más A la derecha De donde uno Estaba mirando Inicialmente ¿Sí? Y en particular Una representación Gráfica De por qué Este Semitriángulo Feo Se corresponde Con el arreglo Que planteamos Podría ser esto Que Uno va midiendo La altura del pico En diferentes Posiciones De la montaña Y Si ven 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Va subiendo 16 Hasta que en un momento Llega al máximo En particular En este caso Es 16 El máximo Luego Se va bajando 12, 8, 4, 0 ¿Sí? ¿Hasta ahí Alguna duda? Sí No he entendido Las líneas rojas ¿Y se silenció? Sí Bien dicho La idea es La línea roja Representa Para esta posición En el vector ¿Qué altura ¿Qué altura Tiene la montaña En esa posición del vector? La idea es que el vector Representa por ejemplo El eje X ¿Sí? Que sería El ancho De la montaña Y en cada posición Y en cada posición de ese eje ¿Qué medida de altura Toma la montaña? ¿Sí? En esta posición Si uno mide La altura es 2 En esta posición Si uno mide La altura es 12 ¿Sí? La idea es Pasar de esa representación gráfica De lo que sería Una montaña En la vida Irreal A Lo que sería Esta montaña Digitalizada En la vida Digital Ok Genial Bien Entonces Vamos con Lo que verían En Por ejemplo La guía de ejercicios De división y conquista Y Lo que podrían llegar a ver En un parcerito Sin estas estrellitas Porque No le vamos a poner estrellitas Dice Se tiene un arreglo Que tiene 3 o más elementos ¿Sí? N mayor o igual a 3 En forma de pico ¿Sí? Ahí es donde Les vamos a explicar Qué significa que Tiene forma de pico Es Que Estrictamente creciente Hasta Una determinada posición P Por ejemplo Acá En la posición Donde está el 16 Que es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La posición 8 ¿Sí? Es la posición P Que dice el anunciado Es Estrictamente creciente Hasta Esa posición P En el ejemplo 8 Y estrictamente decreciente A partir de ella ¿Sí? Hasta esta posición 8 Todos los elementos Van en ascenso Estrictamente Muy repetidos Y desde Esa posición 8 Todos los elementos Van estrictamente En descenso ¿Sí? Y además se dice Que esa posición P No es ni la primera Ni la última posición Del arreglo ¿Sí? Es decir Si o si El arreglo va A crecer Y después va a ir Decreciendo O Literalmente eso El arreglo El arreglo Por lo menos Tiene que crecer Un poquito Para después Ir decreciendo O va a crecer Bastante Para después De crecer Rápido Pero En ningún caso El arreglo Va a ser Todo creciente O todo decreciente Si o si Uno de los elementos Del arreglo Va a ser El pico ¿Sí? Lo que dice acá A 0 Menor a P Menor a N Menos 1 Por ejemplo En el arreglo 1, 2, 3, 1, 0, menos 2 ¿Sí? Que no hay Por qué Evitar Posiciones negativas Eso no es un problema El pico Está en la posición P igual a 2 Donde el valor es 3 ¿Sí? Entonces Se pide implementar Un algoritmo Que encuentre La posición P Del pico En un arreglo Que cumpla esas condiciones ¿Sí? Entonces La función Posición Pico Va a recibir un arreglo Va a recibir En qué posición inicia Por ejemplo 0 Al principio Y en qué posición finaliza N-1 ¿Sí? El hecho de que Ten el inicio y el fin Te permite saber Cuántos elementos Hay en el arreglo El arreglo tiene 0 elementos Con posiciones Inicio 0 Fin N-1 Y devuelve Un size T Que representa La posición En donde está Ese pico ¿Sí? Y tiene como precondición Que el arreglo Tenga forma de pico Obviamente ¿Sí? Es decir Si no tiene forma de pico No existe ¿Sí? Precondición El arreglo Tiene forma de pico Todos los arreglos Que me pasen por un nanómetro Tienen forma de pico ¿Sí? Inciso B Justificar el orden Del algoritmo ¿Sí? Entonces Si este fuera El ejercicio Que reciben En su parcelita ¿Qué es lo que haría? Lo resolvería Bien Nacho dice una respuesta Que no voy a leer Y no deberían leer Responder otra cosa Iterativo No me queda claro ¿Qué significa iterativo? Este es el apartado De Ezequiel Se hace el giro Un ratito Para que le expliquen Un poquito mejor La idea Aunque Si lo entienden Iteramos hasta encontrar Que max Es mayor De pox Max Más uno Exactamente ¿Sí? Si a mí me dicen Resolve Este ejercicio Yo digo Bueno Empiezo en el cero La posición cero Y leo Bueno Tiene un cero La siguiente ¿Es mayor o menor? Es mayor Entonces me paro en el 2 La siguiente ¿Es mayor o menor? Es mayor Voy avanzando Todas son mayores Hasta que en un momento Llego al 16 Y leo Que el 16 Es mayor Al 12 Es decir La siguiente posición Es menor A mi posición Lo que significa Que acabo de encontrar El pico El pico está En la posición 16 ¿Sí? Voy leyendo Una posición Y la siguiente Y mientras vaya subiendo En el problema Va subiendo Va subiendo Va subiendo Cuando llevo a una posición En la cual bajaría Al siguiente elemento Significa que este es el pico ¿Sí? Y resolví El ejercicio En una línea Aunque en realidad Fueron dos Porque le pedí a Esteban Que me repita la respuesta ¿Sí? Porque en realidad Dijo iterativo Y después dijo Iteramos hasta encontrar Tal posición Así que también Gonzalo dijo lo mismo Interás el arreglo Comparando Y con el Y menos uno Y más uno Y en un momento Te vas a dar cuenta Que Encontraste p Por la diferencia Y pregunta Mario No puede haber Dos Dieciséis ¿No? Y no La respuesta es no Por las características Que dice El El enunciado Cuando se habla De estrictamente creciente Y estrictamente decreciente Significa que no hay Iguales ¿Sí? Entonces Si Me ponen este ejercicio Y es Bueno Y yo le digo Mira Lo resolví así Ponemos un diez ¿No? Ahí está Bueno Ahí la explicación iterativa Lo programo Y ahora tengo Como Una hora cuarenta y cinco Para hacer Los otros dos ejercicios Y estoy como un campeón ¿Sí? Ahí lo voy a programar Ahí está La definición ¿Sí? Un for Desde El inicio Voy avanzando En los siguientes Cuando encuentro Que Una posición Es Menor a la anterior Devuelvo Esa posición anterior Porque era El máximo Que Coincide Con el pico Del Vector ¿Sí? Y dice Esteban Volvés a lo 1 Con este código Pregunta Ramiro ¿Está bien Hacerlo iterativo En ODN? Bueno Va a depender Del enunciado ¿Sí? Si el enunciado Es este En ningún lado Dice que no se puede Hacer iterativo No se puede hacer ODN Lo hago ODN Y tengo un montón De tiempo Para los otros ¿Viste? Para los otros ejercicios ¿Sí? O sea Muchas veces No sé si Martín Les dijo Muchas veces Uno trata De aplicar Las cosas Que conoce Por ejemplo Los ordenamientos No comparativos Para resolver Problemas Solamente porque Tenemos esas herramientas Entonces vamos a usarlas Hasta que encastren ¿No? Entonces ¿Quién pidió Que esto se haga De otra manera? ¿No? Bueno ¿Qué está pasando? Implica Después le tengo que borrar Ok Entonces Si tienen suerte El docente Se va a dar cuenta Que el enunciado Estaba mal Porque obviamente Tenía que decir Que este Algoritmo Que hay que implementar Tendría que encontrar La posición del pico En un orden LogDN ¿Sí? Y ese sería el desafío Porque si lo hacemos En ODN Es una pavada ¿Sí? El desafío Es hacernos En ODLogN ¿Sí? Pero muchas veces Es útil Para un ejercicio Que estamos resolviendo Pensar cuál sería La forma más fácil De resolverlo ¿Sí? Si yo entendí Esa solución Iterativa Me va a ayudar A poder plantear Mejor Una solución Por división Y conquista Por ejemplo Aprovecharlo Hay buenas cosas En el chat Pero no me quiero adelantar Bien Lo hice Justificar el orden Del algoritmo Ahí está La clave Era SODLogN ¿No? Entonces Estamos de nuevo Ante el problema Ahora conociéndolo Un poco mejor Pero sabiendo que No es tan fácil ¿Sí? Tenemos que pensar Cómo resolverlo Entonces Yo si Quiero plantar Una solución Y no estoy Muy seguro De cómo debería ser Digo bueno Si es Por un lado Es ODLogN ¿No? Entonces Pienso Que otros algoritmos Conozco Que sean ODLogN ¿Sí? Y rápidamente Se me va a ocurrir Agoritmos Tipos División Y conquista Que Partan a la mitad Un arreglo Por ejemplo Y se queden Con una sola De las dos mitades ¿Sí? Y un ejemplo Muy claro De eso Es Busca binaria Dijo Leo Rolón En menos de 5 milisegundos Bien Busca binaria Es Un algoritmo Que yo digo Ah Mirá Busca binaria Es ODLogN ¿Sí? También tiene un vector Yo puedo pensar Que Puede llegar a ser útil Basar mi solución En las ideas De búsqueda binaria ¿Sí? Por lo menos Tener búsqueda binaria Presente Para cuando tenga que Plantear y resolver El ejercicio ¿Sí? Y además El hecho de que me piden El orden del algoritmo Por teorema maestro Me confirma Que bueno Que esto va a tener que ser Provisión y conquista Y yo voy a tener que partir En el arreglo En una cantidad de partes ¿Sí? En general Por simplicidad Dos Partir en dos El arreglo Y después ver Cómo ir Solamente Hacia una De las dos partes Porque si yo Tengo que ir Hacia las dos partes Ya sé Que eso va a ser O de n ¿Sí? Para que sea O de log n Voy a tener que buscar Una sola De las dos partes ¿Sí? Como también dicen Ignacio y Fernando Que es Búsqueda binaria ¿Sí? Entonces Estoy acá Dibujo el arreglo Y digo Esto se tiene que parecer A búsqueda binaria Entonces ¿Cómo hago Para partir a la mitad Del arreglo Y después Darme cuenta Cuál de las dos mitades Tengo que utilizar ¿Sí? Porque yo sé Por búsqueda binaria Tengo que pararme A la mitad del arreglo Y pensar Cuál de las dos mitades Me sirve Y cuál De las dos mitades Cristiano Que no me sirve ¿Ok? Entonces Vamos a pararnos En El doce Por ejemplo Que es la mitad Y voy a mirar Cómo son Los elementos Cerca del doce Por ejemplo Y digo Che El doce Es un elemento Y a su izquierda Tiene el diez Y a su derecha Tiene el dieciséis ¿Sí? Entonces ¿Qué característica Por un lado Yo como persona humana Sé Que El pico Está hacia la derecha Entonces digo Si yo tuviera que quedarme Con una de las dos mitades En este momento Tendría que quedarme Con la mitad de la derecha ¿Sí? Y supongamos Que sigo analizando esto Me paro la mitad Que es el doce Y yo digo Yo como humano Si miro Así como está el arreglo En este momento Yo me quedaría Con la parte izquierda De las dos mitades ¿No? Luego en este caso Suponiendo que El dieciséis Es el elemento De la mitad Yo como humano Me doy cuenta Que el dieciséis Es el pico ¿Sí? Y es más ¿Cómo es que me doy cuenta? Bueno Porque el elemento Que está a su izquierda Es menor A dieciséis Y el elemento Que está a su derecha También es menor a dieciséis ¿Sí? Entonces no solo Estoy viendo Más o menos Cómo se tiene Que atravesar El arreglo ¿Sí? Digo bueno Acá me tengo que ir Para la derecha Acá me tengo que ir Para la izquierda Y además Cuando encuentro Un elemento Que cumple Cierta condición Que es que sea mayor Al que está a su izquierda Y mayor al que está a su derecha Entonces Sé que ese es el pico ¿Sí? Estás en la parte Recreciente la función Bien Buenas ideas Me quedo con el lado Que tenga el Ta 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 Mayor ta 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 Izquierda Bla 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 Bien Buenas ideas Vamos a verlo ahora En el En la diapo Pero sí Son el tipo de cosas Que se tienen que Que preguntar Para entender Cuál de las dos mitades Considerar ¿Sí? Entonces Vamos a hacerlo Un poco más riguroso El inicio es cero El fin es doce Entonces El medio es seis ¿Sí? La posición Seis ¿No? Entonces la pregunta es ¿Cuál es la característica Que tengo que mirar Para saber Si ir Hacia la derecha En la búsqueda O ir hacia la izquierda En la búsqueda ¿Sí? Yo tengo mi elemento Del medio Y en este caso Puedo observar que El elemento De la izquierda Es menor Y el elemento De la derecha Es mayor Entonces Si uno tuviera que Describir Esta Esta característica En forma visual Es una cosa así A ver si me sale Con el puntero ¿Ven? Como que estamos Subiendo en la montaña ¿Sí? Estamos en el diez Doce Dieciséis Estamos subiendo en la montaña Y cuando uno va subiendo En la montaña Sabe entonces Que El pico Tiene que estar A la derecha ¿Sí? Cuando uno va subiendo En la montaña El pico Está a la derecha En cambio Cuando uno esté Por acá Bajando de la montaña Catorce Doce Ocho A ver ese puntero Catorce Doce Ocho Cuando uno esté Bajando de la montaña ¿Sí? Catorce Doce Ocho Voy bajando Significa que el pico Ya me lo pasé El pico tiene que estar A la izquierda ¿Sí? En ese caso Desecho La parte derecha Del Vector Y me quedo con la parte izquierda ¿Sí? Entonces puedo venir para acá Y cuando No estoy Ni en subida Ni en bajada ¿Sí? Es decir Cuando ese elemento Es mayor a los dos ¿Sí? Si yo estuviera en subida El doce Sería mayor Sería menor al dieciséis Y el dieciséis a su vez Sería menor Al veinte Por ejemplo Eso estaría siendo en subida O si estuviera en bajada Tendría El dieciocho Mayor al dieciséis Y el dieciséis Mayor al catorce ¿Sí? Pero en ninguno De esos dos casos Cuando el elemento Es mayor A ambos dos Significa que no estoy Ni en subida Ni en bajada Estoy exactamente En el pico ¿Sí? Y ahí es cuando Digo Este es el pico Y hago el retán Y lo que haga falta ¿Sí? A ver Vamos a ver entonces El chat Me interesa Recuperar un mensaje Que estaba mucho más arriba Dice Ignacio Lo dividís en dos Y buscás el máximo De cada lado Ojo Porque si busco El máximo De cada lado Estoy haciendo operaciones Quizás Que son ODN De cada lado A menos que no me quede claro eso De volvés El más grande Entre ambos Se me ocurre eso ¿Sí? Me gusta el ejemplo Porque Es muy importante esto Si yo divido al medio Un vector Y hago algo Que es ODN De un lado Y algo que es ODN Del otro lado Eso Eso No es No va a ser ODLogN ¿Sí? No hay diferencia entre Recorrer un vector De forma entera O Recorrer la primera mitad De un vector Y después recorrer La segunda mitad De un vector ¿Sí? No sé si se entiende Porque en la semana Hubo una consulta Sobre usar For Y división Y conquista Que puede llegar a tener Que ver con esto ¿Sí? Si yo divido a la mitad Un vector Y de un lado Hago algo que es ODN Sobre 2 Porque es una mitad Del vector Y el otro lado Hago también Algo ODN Sobre 2 Entonces Estoy haciendo en total Algo que es ODN Y no puede considerarse Eso División y conquista ¿Sí? Eso es División E iterar Por decir algo ¿No? Por tirar un nombre No tan marquetinero ¿Sí? Pero No estamos aplicando División y conquista Y una solución así No estaría bien En el ejercicio Así que ojo Pero profe Consulta En el caso de que Justo en este caso Vos vas a hacer la comparación De cuál es mayor Y vamos O sea Asumo que usaremos Nuestro vector T de A No El Tp0 Creo que era Que era chequear Cuál es mayor que cuál Y entonces Sería OD1 Porque está yendo Literalmente Al primer vector de la derecha Y al primer vector de la izquierda ¿O no? Bueno Depende de lo que hagas ¿No? Por ahí interpreté mal Yo interpreté eso Tipo de usar Esa cosa de máximo Que usamos en Tp0 Claro Pero el máximo En Tp0 No es OD1 Es ODN Sobre N Siendo El largo del vector Es el tema Claro Claro En ningún caso Una operación de buscar el máximo Puede ser OD1 A menos que nuestro vector Por ejemplo Este ordenado Entonces el máximo Está en la última posición Si está ordenado De mayor a menor El máximo Está en la primera posición ¿Sí? Pero si yo Agarro un vector En principio Que no está ordenado Buscar el máximo Va a ser Recorrer todos los elementos ¿Sí? Claro No es por decir Vayan Y háganle bullying A esta solución Sino Ojo Porque no En todos los casos Se pueden considerar Todas las cosas División y conquista ¿Sí? No es un tema Ni personal Ni particular Bien A ver Santiago Dice Se me ocurre ver el medio Si medio menos uno Es menor Y medio más uno También Es el pico ¿Correcto? Si no veo Cuál de ambos Es mayor Entre ellos Dependiendo de eso Si ir para la derecha O ir para la izquierda ¿Sí? Exactamente eso Ocho y cuatro Santiago ya está tirando Una solución Muy acertada Pendiente positiva ¿Sí? Esa lo Justamente Lo que son Literalmente Una montaña Y conceptos matemáticos Como Una función que va creciendo Una función que va decreciendo Es literalmente eso Cuando uno se para en el doce La pendiente es positiva ¿Sí? Estoy yendo diez Doce Dieciséis Con esa pendiente positiva Significa que el máximo Tiene que estar a la derecha Cuando estoy En catorce Doce Ocho La pendiente es negativa Entonces la solución Tiene que estar a la izquierda Y así Crecimiento Crecimiento Ta 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 Tenés razón Dividís en dos Y te fijás El último elemento De la primera parte Y lo comparás Con el primer elemento De la segunda parte Y descartás el grupo Con el elemento más chico De los dos Ojo Te hago con eso Ojo con cosas De ver el último Y el primero Porque Más allá De la cosa local De ir subiendo Y ir bajando Por ejemplo El primero De este vector Más que cero Podría ser Menos ochenta mil Entonces hay que ver Hay que tener cuidado En esas cosas Un cosa de ver el primero Ver el último ¿Sí? Lo que nos da la idea Si estamos subiendo Bajando de la pendiente Es Los números próximos Al medio ¿Sí? ¿Por qué el medio? Porque es el elemento Que estoy usando Para descartar Una de las mitades Si el medio Estuviera en otro lado Miraría otros elementos ¿Sí? Pero son estos Los elementos Que tengo que ver Para saber Si estoy Una pendiente positiva Una pendiente negativa ¿Sí? Por ejemplo Supongamos que el medio Sea este doce ¿No? Este otro doce El catorce Sigue siendo mayor al cero Entonces ¿Estoy creciendo O estoy decreciendo? No lo sé Por más que el catorce Sea mayor al cero El hecho de que el catorce Sea mayor al cero No me da la pauta De si estoy creciendo O estoy decreciendo ¿Está bien? ¿Cuál sería el caso base? Ahora lo vemos ¿Sí? Pero tiene que ver Con encontrar El número Federico Menciona cosas Te fijas El valor del medio Si es menor Bien Cosas similares Si tanto el interior Como el siguiente Son menores Al que estás parado Ese sería el caso base ¿Correcto? ¿Sí? Y vos estás parado En un elemento Como el dieciséis Y el doce es menor Y el catorce también Es el caso base Y la pregunta es ¿Cómo puede ser Que el caso base Sea cuando encontraste El elemento? ¿Qué pasa Si no lo encontrás? Bueno El ejercicio Me dijo Que este arreglo Tiene forma de pico Eso significa Que sí o sí Lo voy a encontrar Entonces está bien Que el caso base Sea encontrar el elemento Porque sé que ese elemento Existe ¿Sí? Que no es lo mismo Que cuando inicio Es igual o igual a fin ¿Sí? Eso puede depender De la implementación Pero en nuestro caso Si nosotros estamos En el dieciséis Y vemos que el doce Y el catorce Son menores No importa Si inicio es menor a fin Porque ya encontramos El elemento De hecho Si este doce No estuviera El dieciséis Estaría justo en el medio Y cuando miro el dieciséis Tengo el diez A la izquierda Y el catorce A la derecha Ya sé que ese es el pico Y listo ¿Sí? Por más que inicio Sea distinto a fin También Pero eso puede ser Puede ser detalle De implementación No estás haciendo O de dos Pregunta Ah Me acuerdo Creo que esto Esto hace un rato No Es Perdón Es de cuando El chico dijo Lo de comparar Al principio Con Eso El último Y el uno Con el primero Y el otro ¿Hay una seso de dos? Bueno Pero o de dos Es o de uno No sé si esa es la duda Claro O sea Sería dos veces o de uno Exacto De hecho Para esta solución Hay que ver Tanto a la izquierda Como hacia la derecha Es decir Estás viendo dos elementos Pero eso es Dos veces o de uno Y es despreciable Con respecto a n El tamaño del vector ¿Sí? Puede ser dos Tres Cuatro Cinco operaciones Diez Pero siempre y cuando Esas operaciones Sean un número constante Y no dependan De la longitud del vector ¿Sí? Esa va a ser la diferencia Entre o de uno Y o de n ¿Sí? Que la cantidad de operaciones Sea un número conocido Que no depende De la longitud del vector En el peor de los casos Tendría que ser Un o de n sobre dos ¿No? En el caso de que el pico Justo está en el último vector Eso ya es otra cosa Eso es un tema De cuántas veces Claro, claro Bueno, por eso Por eso De ser recursivo ¿Sí? Pero analizando Cuando veamos el tema Del maestro Sí, la estructura no es así Cuando veamos el tema Del maestro Vamos a decir ¿Qué operaciones Nos importan Para este caso? Para este otro caso Y ahí lo vemos Si querés Bien, genial, genial ¿Puedes poner el caso base De que el largo Sea igual a tres? Podrías Pero no se falta Pero podrías ¿Sí? Digamos Si lo interpretás mejor Podés Lo único que hay que hacer Es tener mucho cuidado Con qué sucede Si te encontrás al dieciséis Antes De que el tamaño sea tres ¿Sí? No vaya a ser Que la mitad Que te quedes No incluye a ese dieciséis Porque si Llegás a hacer una cosa así Y la mitad que te quedas No incluye a la solución Vas a tener un problema ¿Está bien? La idea de Las llamadas recursivas De división y conquista Es asegurarse Que la mitad Que nos estamos quedando Sí o sí Contienen la solución Siempre y cuando La solución exista Si ustedes se acuerdan Búsqueda binaria En el vector ordenado Siempre vamos Hacia el lugar Donde se supone Que la solución está Si está Perfecto La encontramos Y si no está Por lo menos Tenemos la certeza De que buscamos En los lugares correctos Para encontrarla Y no es que no la vimos Por buscar Al lugar incorrecto ¿Sí? Esa mitad Con la que estamos quedando Tenemos que estar seguros De que es La mitad Que necesitamos Mirar Porque ahí Debería estar La solución ¿Sí? Yo en esta situación Agarro la primer mitad ¿Sí? Estoy Ignorando el dieciséis Y lo que pase Con esta primera mitad Y el resultado Que obtenga Ya va a estar mal Porque Me fui para el lado Equivocado ¿Sí? Ok Y el caso base Es si ese elemento Del medio Es mayor A cualquiera De los otros dos Entonces A ver Yo quería mostrar Un poquito Lo que es Manejo De números ¿Sí? Ustedes ven Tenemos el inicio en cero Y el fin en doce El del medio Es el seis Y cuando sabemos que Desde el seis Hacia atrás Toda esa mitad Puede ser ignorada Yo puedo hacer Que el nuevo inicio Sea siete Es decir Medio más uno Y el fin Sea el mismo ¿Sí? Eso es Para ir hacia la derecha Me quedo con la parte Medio más uno Hasta el fin ¿Ese? Sí Pero El mayor Siempre va a estar A la derecha Del medio No necesariamente Claro Por eso Lo importante es Que Descubrimos Que el mayor Estaba a la derecha Del medio Porque El diez Doce Die seis Estaba en una pendiente Positiva ¿Sí? Claro Habría que ver El que está A la izquierda Del medio Y el de la derecha Del medio Porque si está Ordenada De forma diferente Sería al revés Exactamente O sea Si Si el Si el Doce Si el Acá en vez de diez Dice die seis Y acá dice doce Once Diez Nueve Ocho Siete Etcétera Tendríamos que ir Hacia la izquierda ¿Sí? Pero la idea del ejemplo Es ver Cómo tenemos que modificar Las variables Inicio y fin Para controlar La recursividad Después Nos vamos a desligar Del ejemplo Y vamos a hacerlo Para un caso genérico ¿Sí? Estamos viendo el ejemplo Para entender Cómo se modifican Las variables Sí Una consulta Sí Este no sería Bueno Como lo pensé Yo sería más o menos Que Compara La posición Seis Con la de la posición Siete Y el que sea mayor Ese es el lado Donde estaría El El O sea El elemento máximo Vamos a verlo Por ejemplo Yo estoy en el diez Y veo hacia el doce Supone que el máximo Está hacia la derecha Si veo el doce Con el die seis Supone que el máximo Está hacia la derecha Si veo el die seis El catorce Supone que el máximo Está hacia la izquierda Esa es una solución Válida Siempre y cuando No te olvides Que ese número Que está siendo El mayor Entre los dos Que comparás Todavía puede ser La solución ¿Sí? Es decir Cuando vos comparás El dieciséis Con el catorce Vos sabés Que la mitad De la derecha La podés desechar Es decir Catorce Catorce Doce Ocho Cuatro Cero Eso se puede Desechar ¿Sí? Pero además Tenés que acordarte Que ese dieciséis Todavía puede ser Una solución Entonces Vos desechás La mitad Desde el catorce En adelante Pero desde el cero Hasta el dieciséis Todavía puede haber Solución ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque en general Cuando uno analiza La posición Del medio Es muy normal Que esa posición Deje de considerarse Cuando hagas el avance ¿Sí? En general Lo que uno hace Para modificar Las posiciones Es ir hasta Medio menos Hasta medio más uno O hasta medio menos uno Cuando uno hace eso Tiene que asegurarse Que esa posición Del medio No es la solución Correcta Y para eso Lo que yo hago Digamos es Si yo estoy En la posición Del medio Comparo Si a ambos lados Y si llega A ser la correcta Devuelvo ese valor ¿Sí? De esa manera Si no pasa eso Entonces Sé que esa posición No es ¿Sí? Tu planteo Es válido Pero te tenés que asegurar De esa posición Del medio No perderla Porque todavía Puede ser la solución Del ejercicio No sé si me explico Claro Podría ser la mayor Y si en ese caso No estuviera El doce El catorce Y te planteas Del medio ¿Cómo harías Si doce Y doce Son iguales? Bueno El ejercicio dice Que no pueden haber Dos números consecutivos Que sean iguales Ah, ok, ok Pero si Si no está el catorce Vos vas a ver el dieciséis Contra doce Contra doce Vas a ver que el dieciséis Es mayor a ambos Y ya sabés que el dieciséis Es la solución Ok Y lo que dice Ramiro Es correcto Estoy haciendo Ocho y veintisiete Yo sabía que no íbamos a llegar Bueno Les decía Medio más uno Hasta fin Y en el otro caso Donde tengo que desechar La parte de la derecha Voy a ir Desde el inicio Hasta medio menos uno Como medio acá es Nueve Voy a ir hasta Ocho Pero bueno Vamos corriendo al código Decíamos Acá Donde dice M Ese es el medio Entonces empezamos Definición de la función Digo que el medio Es esa posición Que está De inima Fin Dividido a dos ¿Sí? Literalmente En el medio ¿Ok? Y vamos a ver Si tenemos que ir Para hacia la izquierda Hacia la derecha O esa es la solución correcta Entonces Por un lado Si el elemento es mayor Anterior Es menor A este Y además Este Es menor Al siguiente Significa que estamos Upa Yendo Hacia arriba ¿Sí? El anterior es más chico Y el siguiente Es más grande Entonces todavía estamos subiendo La montaña Tenemos que ir Hacia la derecha ¿Sí? M más uno Hasta fin ¿Ok? Si hay una diapositiva Que es la más importante De la clase Creo que es esta Por lo menos de este segmento Si estoy subiendo Porque esta es la traducción A código De lo que estuvimos hablando Tanto tiempo Si estoy subiendo Tengo que ir hacia la derecha Entonces Hago return De buscar al pico Con este vector Desde la mitad Y esta más uno Hasta fin Como vimos recién Los intervalos Si la anterior Es mayor a esta Y esta Es mayor A la siguiente Significa que estoy En bajada ¿Sí? Por lo tanto Hago return De la búsqueda Del pico Desde el inicio Hasta el medio Menos uno ¿Sí? Que es quedarme Con la parte izquierda Del vector Y si ninguna De estas dos condiciones Se cumplen Significa Que esta posición M Es mayor A la de la derecha Y mayor A la de la izquierda Entonces Esta posición M Es efectivamente El pico Y esta es La condición De corte Del ejercicio ¿Sí? En respuesta A lo que habría preguntado Fernando Me parece O Leo Es No puedes ir siempre A la derecha O siempre a la izquierda Lo que hacemos es Literalmente Con este if Mirando si tenemos Que ir hacia la izquierda O hacia la derecha En este if Si esto es verdadero Tenemos que ir Hacia la derecha Desde m más uno Hasta fin Y si esto es verdadero Tenemos que ir hacia la izquierda Desde inicio Hasta m menos uno ¿Sí? Y si ninguna De las dos Son correctas Tengo que ir Significa que m Es La cosa correcta El pico Y entonces Devuelvo esa posición Y esa es la condición De corte El caso base Digamos Entonces Está de más Poner un if Ta 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 Si Y van Porque Sabemos que Si no es ninguna De las otras dos Es esa Condición Justamente Porque el Arreglo Tiene forma de pico ¿Sí? Entonces Siendo 8 y media Sin dudas Rápidamente A El teorema del maestro ¿Sí? Tenemos a nuestro Universitario Que copia y pega Diapositivas De las teóricas ¿Sí? Tenemos el Teorema del maestro Que se lo van a tener que saber Y Nos preguntamos ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Sí? Tenemos acá ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Sí? Por un lado A ver qué dicen ¿Cuánto vale A? ¿O de 1? No ¿1? ¿Tampoco? ¿O sí? Sí ¿1? ¿Va 1? ¿Vale A? Perdón Quise decir ¿Cuánto vale B? ¿Sí? Porque es más fácil Preguntar por B Primero Es decir ¿En cuántas partes Se parte en nuestro vector? Nuestro vector se parte en dos partes ¿Sí? Por lo tanto De esas dos partes ¿Cuántas se usan en llamadas recursivas? Que es equivalente A lo de A Que ya dijeron Vale 1 ¿Sí? Entonces tenemos dos partes recursivas B Con 1 Siendo la cantidad de partes Que yo llamo recursivamente A igual a 1 Y la pregunta es ¿Cuánto vale C? ¿Sí? Recuerden O de C Es igual Al orden que tienen Todas las operaciones Que están por fuera De las llamadas recursivas Entonces Sumar numeritos Dividir por 2 Hacer un if Comparaciones de numeritos Menor o mayor Comparaciones de numeritos Menor o mayor Etcétera ¿Cuánto cuestan Todas esas operaciones? Todas esas operaciones Como dice en el CAT Cuestan O de 1 Entonces C Tiene que ser ese valor Tal que N a la C Es igual a 1 N a la C igual a 1 Significa que C igual a 0 ¿Sí? Por logaritmo C igual a 0 Entonces tenemos A igual a 1 B igual a 2 C igual a 0 ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? El logaritmo de B En base A Es el logaritmo de 2 En base 1 Que es igual a 0 ¿Sí? 1 elevado a 0 Es igual a 2 elevado a 0 Es igual a 1 ¿Sí? Entonces el logaritmo En base 2 de 1 Es igual a 0 Y C es igual a 0 Que son las cosas Que tengo que comparar Tengo que comparar Logaritmo de B En base A Contra C En este caso Son iguales Logaritmo en base B De A Es logaritmo en base 2 De 1 Que es igual a 0 Y C es igual a 0 Entonces tengo que venir A este caso ¿Sí? Al caso del medio Entonces ¿Qué me dice esto? Que el orden de la función Que escribí Es O de N a la C Multiplicado por logaritmo de N Donde N a la C Es igual a 1 Entonces Esto es igual A O Del log N ¿Sí? Y acá voy a hacer una pausa Y digo Es muy importante Que Esta Complejidad que encontré Con el teorema maestro Coincide Con esa idea Que yo tuve De Si estoy haciendo búsqueda binaria Esto es lo que debería pasar ¿Sí? Tanto si Mi algoritmo es diferente Y me equivoqué O si me equivoqué Al hacer la parte Del teorema maestro Que esta Complejidad No coincida Con la que yo tenía en mente Es una señal De que por ahí En algún momento Me estoy equivocando ¿Sí? Entonces Ahí hacen esto Y se están quedando Sin tiempo En el parcelito Por lo menos pongan un Si esto le da N log N Pongan un cartelito De Che No puede ser que esto sea N log N O me equivoqué En el teorema maestro O me equivoqué En el código Por decir algo ¿No? Pero No digan Que una búsqueda binaria Es n log N Porque sería un error Importante Esta es la última diapositiva Así que ¿Preguntas? Sí, profe Digamos Si estuviéramos En el parcelito Esto del teorema maestro Lo podemos copiar En una hoja Sacarle foto Y Como adjunto Del ejercicio Sería, digamos Claro Ustedes pueden escribir En una hoja De hecho En el parcelito Digamos En una hoja Pueden escribir Todo lo que necesitan Le sacan una foto Y lo suben Junto con El código Que llegan a tener Por ejemplo Si quieren hacer Todo en hoja Pueden Si quieren hacer Todo digital Pueden Si quieren hacer Mitá y Mitá Pueden Ahí, pero fue un chico Preguntó Sí, los valores A ver Lo escribimos A modo de comentario Debajo del código Bueno, en general ¿Qué va a pasar? Nosotros le vamos a preguntar Normalmente le vamos a preguntar Le vamos a pedir un algoritmo Una función Una primitiva Y le vamos a pedir Que justifiquen Que justifiquen Su orden de complejidad ¿Sí? Si ustedes escriben ABC Abajo del código No sería suficiente Por un lado Traten de Explicar Por qué ABC Tienen esos valores ¿Sí? Y por otro lado Muestren Qué caso Del Teorema maestro Es en el que cayeron Y pongan La complejidad Final Que les queda ¿Sí? Con escribir Los valores De ABC No sería suficiente Pero si Pueden escribir Los valores De ABC No se olviden De justificar Por qué ABC Tienen esos valores Y de Indicar En qué caso El teorema maestro Cae Y por lo tanto La complejidad En la que queda ¿Sí? Por otro lado Si tienen un ejercicio Que no es De teorema maestro También Van a tener que Justificar Con unas pocas palabras Por qué El ejercicio Que hicieron Por ejemplo Es ODN ¿Sí? Dicen Bueno Eso puede ser tan sencillo Como Mi Yo recorro Una vez La totalidad De los elementos De la cola ¿Sí? Haciendo operaciones OD1 En cada uno De los pasos ¿Sí? Entonces si Hago OD1 N veces Me queda ODN Listo Justificado ¿Sí? Pero no pongan Bueno Esto es ODN Y me fui No está bueno Entonces si pones Como comentario Los valores De ABC Y luego la complejidad Ya estaría bien Bueno Como dije Hay que mostrar En qué caso El teorema maestro Cae Medianamente formal No solo ABC Sin justificado Ni nada Bueno Obviamente Santiago Para el tercer Y todavía conectarse A alguna Mitch Y activar cámara Etcétera Bueno Por un lado Va a ser importante Que estén en la Mitch De la clase ¿Sí? Porque cualquier anuncio Respecto al parcelito Se va a dar ahí También se va a tratar De dar en Slack Pero En la Mitch Va a ser la aposta ¿Sí? En el Slack Van a tener anunciado Etcétera Pero en la Mitch Va a ser la aposta Y no va a hacer falta Que prendan Ninguna cámara Ni nada Entonces Atención Confiamos en ustedes ¿Sí? No se copien No vamos a estar revisándoles No vamos a estar persiguiéndoles Ni mirando 100 cámaras Al mismo tiempo Pero No compartan código No se copien Etcétera Por ahí Es medio pago lo que digo Ya se lo hemos dicho Pero Ténganlo en cuenta ¿Sí? No se copien No da No es buen ardo El teorema maestro ¿Sirve solo para visión Y conquista recursivo? Correcto ¿Sí? El teorema maestro Requiere Que vos partas El problema En partes Y además Y luego resuelvas Recursivamente Cada una de las partes Para otros Para otros Tipos de análisis De orden Se usan Otras técnicas Digamos Voy a dejar De grabar Aquí Y recibimos